Agradecimiento también por estar todos hoy y lógicamente al principio al presidente de la comisión directiva que nos ha elegido. Para nosotros es un orgullo grande, es una responsabilidad importante. Estamos muy contentos y con muchísimas ganas de trabajar, sabiendo que Defensa hace tiempo que viene haciendo las cosas bien, desde lo futbolístico y desde lo institucional, está creciendo mucho. Y venimos a aportar lo nuestro, ojalá que podamos seguir ese camino. Seguramente desde el trabajo y desde la seriedad que es nuestra característica, nuestra forma de pensar y de ser, poder dejarle algo a este Defensa para que siga creciendo y que siga en este camino que es de ser protagonista en su divisional y de poder buscar los puestos de arriba, sacar jugadores. Hay muchos objetivos que tenemos que lograr, siempre lleno de a poco y a paso firme. Así que gracias por la confianza a todos ustedes, en principio al presidente que es la cara visible y tenemos muchas gracias, estamos muy convencidos de poder aportar lo nuestro que seguramente nos va a ser bien tanto a nosotros como a la gente de Defensa. Gracias. Gracias.